Hace aproximadamente un mes, los habitantes del barrio San Antonio en Guarne están muy complácidos con su parque lineal. Es el nuevo sitio con el que cuentan donde se puede apreciar dos corredores viales, un espacio para la ciclovía, un puente peatonal, un parque infantil, un gimnasio al aire libre y varias sillas. Algunas personas nos dan la opinión de este proyecto. Nosotros nos sentimos muy contentos y damos las gracias a la administración saliente y a la entrante porque los dos han puesto mucho de su parte para que esto sea un hecho. La acogida ha sido muy buena, vemos que el parquecito en el momento está habitado, hay niños jugando en él. Vengo a hacer ejercicio con mi papá, yo me divierto acá jugando con mis amiguitos. Ejercicio y divertirme aquí en el parquecito y no dañar las cosas, que aprenden a cuidarles. Vengo a hacer ejercicio o a jugar ahí en el parquecito y ya. Este sitio ha sido construido por el aporte de la Secretaría de Obras Públicas del municipio con la ayuda de Cornare y aunque en él se pueden beneficiar todos los guarneños, los principales sectores favorecidos son Vegas de San Antonio, Confama, Puente Real y San Antonio Parte Alta y Baja, a quienes desde la acción comunal se les hace un llamado para cuidar el espacio. Bueno, entonces sabemos que esto es un beneficio para toda la comunidad, entonces nosotros queremos hacerle un llamado a toda la comunidad para que ellos ayuden al cuidado y protección del medio. Mire que estamos beneficiando muchos, muchos niños. En un principio inclusive nos habían quitado el parquecito y mire que no lo han instalado de nuevo, entonces la invitación es para que ayuden a cuidarlo. Pero no todo puede ser alegría. Estas mismas personas están preocupadas porque la zona se ha convertido en las horas de la noche, en un botadero de basura y en un parque de expendio de drogas, por lo que solicitan el acompañamiento de las autoridades. A pesar de que ha tenido mucha acogida también hay los inconvenientes, pues hemos notado que aquí en la parte del puente lineal se están haciendo pues lo que es las barritas, entonces eso de pronto de alguna manera sí perjudica a la comunidad.